¿Qué hago yo aquí? ¡Qué buen mozo, ¿no? ¿Qué tal? Perdón, no me he presentado. Soy Veránica Goya y tengo 26 años. Bueno, y yo pensando, si yo estaba tranquilamente en mi casa, dándome un baño, tomándome copita de tanqueray como de costumbre... ¿Cómo ha aparecido aquí? Es que, mira, de repente ha venido como una burbuja y me ha llevado así como flotando por el aire y... ¡Claro! ¡Ya lo entiendo todo! Porque de repente se puso todo negro, todo negro, y me estaba asfixiando y era porque estaba aquí debajo. ¡Uy, lo que tienes aquí, no! ¡Anda, que parecía tonta con lo que tienes aquí debajo! Pues viendo que no puedo rascar aquí nada, pues mejor me voy, ¿no? Así que, a ver si puedo salir por donde veníos si encuentro la salida. ¡Hasta luego!